no te lo pierdas porque es uno de los vídeos más importantes que tienes que escuchar si realmente quieres entender algo que dije hace unos días pero que parece que no se ha entendido bien la frase que por la que yo siempre abogo es suelta y confía recordar que lo estuve diciendo el otro día que estuve diciendo suelta y confía suelta y confía suelta y confía e inmediatamente después vale e inmediatamente después leí esto un apunto sobre la frase cuando digo suelta no me refiero a soltar la correa de manera literal lo repito cuando digo suelta no me refiero no me refiero a soltar la correa de manera literal vale y pongo entre paréntesis aunque en algunos momentos sea beneficioso porque sigo diciendo y esto me da igual quien lo critique que los perros todos los días necesitarían tener su rato de como se dice aquí en cataluña de es barrio o desbar bueno de esparceo de correr de correr libremente de jugar etcétera vale evidentemente en sitios habilitados para ello en sitios seguros sitios donde podamos soltarlos y entonces continuó como digo cuando digo suelta no me refiero a soltar la correa de manera literal sino a soltar el excesivo control que ejercemos sobre nuestro perro no me refiero a soltar la correa de manera literal no me refiero a soltar la correa de manera literal Gracias.